buenos días 7 13 de la mañana y pueden adivinar qué va a pasar hoy así es este borde solamente puede significar una cosa bienvenidos al día de uso de el motorola edge normal vamos a ver qué tanto lo podemos exprimir este dispositivo y comenzamos bueno pues ya estamos aquí con el motorola edge normal aquí está con sus cámaras en la diferente posición que el edge plus sin embargo este dispositivo es no es extraño simplemente sigue siendo un competidor o una alternativa a la gama alta pero para un público menos exigente ojo menos exigente no quiere decir que no seas exigente simplemente que no necesitas como que lo top de lo top de todo el mundo no es un poquito más recatado en ese aspecto porque si recordamos el motorola edge plus tiene 12 gb de memoria ram 256 de almacenamiento interno y este el edge normal solamente tiene 8 gb de ram que aún así es bastante créeme y tiene 128 de almacenamiento interno así que menos almacenamiento pero tienes suficiente ram para hacer lo que tú quieras y cuando digo lo que tú quieras es realmente lo que tú quieras cualquier aplicación te la va a correr cualquier juego te lo va a correr sin ningún problema cualquier no sé presentación word excel powerpoint si utilizas office redes sociales netflix amazon call of duty pubg free fire todo te lo va a correr sin ninguna preocupación el edge plus va para aquellas personas que realmente quieren estar como listas para el futuro en cuanto al usuario final a qué me refiero con 12 de ram 256 es un dispositivo que te va a durar fácil más de cinco años y no te vas a tener ninguna queja por el rendimiento con este dispositivo posiblemente es a los mismos cinco años pero posiblemente ya tendrás que estar buscando otras opciones porque obviamente las aplicaciones juegos y todo eso van avanzando van siendo un poquito más demandantes cada año entonces en algún punto más cercano a la realidad este va a quedar un poquito más obsoleto que el edge plus sin embargo ojo cinco años es demasiado tiempo y durante el paso de ese tiempo créeme que no tendrás ninguna preocupación también otro punto súper diferencial son las cámaras con el edge plus tiene 108 megapíxeles para tener el zoom perfecto hacer crop en todas tus fotografías y tener una calidad estupenda como la que ustedes ya conocen gracias al cielo por nublarse pero y salir de nuevo el sol pero en el edge normal tiene 64 megapíxeles también con tu lente ultra gran angular telephoto y lente principal así como tu selfie como dije no son 108 megapíxeles un 64 son unas especificaciones un poquito más bajadas a la tierra porque también tenemos este sensor en el motorola fusion plus sin embargo el precio es diferente este dispositivo el edge normal te cuesta 16 mil pesos 15 mil 999 pesos en AT&T y telecel o en la página de motorola directamente ya disponible para ti y te estás llevando un procesador snapdragon 765 8 de ram 128 de almacenamiento 4 mil 500 mil amperios de batería un poquito menos de batería que el edge plus sin embargo creo que tendremos también un uso bastante interesante de la misma porque el procesador hace una maravilla 6.7 pulgadas de pantalla aquí está bueno casi no se ve por lo brillante que está ahora sí 6.7 pulgadas de pantalla con bordes pueden estar viendo aquí cómo se ven los bordes es que quiere enfocar en el dispositivo ahí está la pantalla completa y pueden estar viendo los bordes que se avienta este dispositivo y referente a lo que muchos me han estado preguntando acerca de las pantallas fantasmas o pantallas con filtraciones de luz yo no tengo ningún problema con ni con el edge plus ni con el edge así que han de ser ciertos dispositivos pero si lo compras mediante un retailer oficial como telecel AT&T o la propia motorola la garantía va a cubrir esas pues fallas de fábrica así que en ese aspecto creo que no tienes que preocuparte demasiado de todas maneras voy a estar dejando por acá supongo un screenshot para que vean cómo tengo mi configuración de mi dispositivo donde los que ya me siguen ya saben que utilizo todo siempre encendido wifi bluetooth datos ubicación todo siempre encendido para que cuando lo quiera utilizar lo puedo utilizar y sin ningún problema además de que si compras este dispositivo estate súper tranquilo de que vas a estar listo para la red 5g porque es compatible con la red 5g cuando esté disponible en el país que tú vivas o en méxico y una vez dicho esto hagamos un pequeño update de la batería son las 12 del mediodía con 15 minutos y tengo un 82% de la batería con una hora y 53 minutos de pantalla encendida y estará viendo las aplicaciones más utilizadas no he jugado tanto de hecho me estoy esperando voy a jugar un ratito y después haremos la prueba de gaming también para todos ustedes y tengan esa como certeza de que este juego corre cualquier videojuego que le quieras poner y pues mientras también grabemos porque estoy grabando la review y pues sí así que acompáñenme motorola edge sigamos hola a todos pues bienvenidos ya al segundo día de uso del motorola edge este dispositivo ayer ya no pude seguir grabando pero bueno les voy a explicar aquí me quedé dormido ayer les voy a dejar aquí los screenshots ayer me quedé dormido viendo vídeos y a las 4 54 de la mañana que me desperté tenía un 24% de la batería con 7 horas y 6 minutos de pantalla encendida así que si eres una persona que no trata sus teléfonos tan mal como yo en cuanto a estos vídeos que son más como exhaustivos en las pruebas créeme que tienes un teléfono para más de 8 horas facilito en mi caso aún así aún que estoy dándole caña ya son la 1 de la tarde con 3 minutos y tengo el 15% de batería con 7 horas y 58 minutos así que 15% 8 horas de pantalla encendida con ese 10% 15% puedo obtener yo creo que una hora más y nos estaríamos acercando al territorio del motorola edge plus que nos dio más de 10 horas así que tomen eso muy en consideración si quieren un dispositivo que tenga una duración de batería estelar créanme que estos son sus dispositivos para ustedes ya estarán viendo obviamente las las aplicaciones más utilizadas durante este día bueno estos dos días y pues quiero aprovechar ahorita para hacer la prueba de gaming tengo suficiente batería para hacer unos cuantas partidas de gaming y vean ustedes cómo se desempeña el equipo y después haremos la prueba de carga así que vénganse para acá vamos a jugar un rato y a matar este dispositivo para pues ya ver cuánto tiempo nos da total de pantalla encendida y ver cuánto podemos recuperar en la carga ahorita hablamos del cargador pero mientras vamos a matar el equipo ahora sé lo que me gustó mucho de este dispositivo al igual que su hermano mayor el edge plus es que tenemos la función de moto game time que lo que nos permite es acceder al juego que nosotros querramos y automáticamente se activa este modo que quiere decir que podemos tomar screenshots podemos bloquear notificaciones podemos bloquear llamadas para que cuando estemos jugando no haya nada que nos distraiga de nuestro juego tenemos esta pequeña pestañita de este lado que podemos presionar y automáticamente nos da opciones de tener una aplicación preestablecida puede ser whatsapp facebook twitter la que nosotros querramos tener ahí y también nos permite como dije bloquear notificaciones para que cuando estemos jugando no nos boten las notificaciones aquí ni nos vibra el teléfono y asimismo también podemos bloquear las llamadas para que tampoco nos interrumpan mientras estamos jugando es una de las funciones que casi nadie está hablando de ellas pero se me hace una muy muy buena opción aparte de que tenemos estos botones aquí que son los triggers que podemos utilizar para el juego y aprovechar las esquinas del dispositivo como triggers o como botones de acción extra para nuestra pues diversión y todo eso personalmente no me acostumbro a utilizarlos así que los tengo desactivados pero que sepas que es una opción disponible para ti pues ya estamos aquí vamos a darle un ratito aquí al call of duty a ver cómo se desempeña como pueden ver los gráficos son de muy muy buena calidad tenemos sonido estéreo y en general rayos está muy muy reñido el juego casi casi venga pero ahí y y y y y y y y y Ahí está Eso Pues bueno, ahí estuvo Así pueden jugar ustedes aquí En el Motorola Edge Un equipo que de verdad Se lo recomiendo bastante Bueno, la cosa es que sí creo que te estás llevando Un muy buen equipo por el precio $16,000 pesos, $15,999 Disponible en AT&T, Telcel Tiendas oficiales de Motorola Te estás llevando una súper Súper buena batería Un desempeño increíble De nivel de gama alta Sí, el procesador no es uno de la gama 800 Pero pueden estar viendo que el procesador Es bastante bueno Hace un trabajo muy bueno con la eficiencia De la batería y para gaming Para redes sociales Para productividad Todo eso No te tienes que preocupar De absolutamente nada Así que bueno Vamos a terminar ya de matar Este dispositivo Ya tenemos un 11% Falta poquito Para poder hacer la prueba de carga Y así que pues Ahorita nos vemos Ok, pues aquí está el cargador Como podemos ver Como podemos ver es Turbo Power Creo que ahí se puede ver un poquito Ahí está Mejor le quité el papelito Este es Turbo Power El cargador de USB tipo A Hasta USB tipo C Que es el estándar de hoy en día El único problema Y entre comillas Problema Es de que este cargador No es tan carga rápida Creo que es de 18 watts Me parece Y es el mismo problema Que tuvimos con el Edge Plus Ojalá que para estos gamas altas O bueno Este En este caso Estos equipos de Motorola De su gama alta Trajeran un cargador Ya más Más potente De 27 o 45 watts Sé que tal vez Aumentaría el precio No sé cuánto Pero una gran Gran diferencia Vamos a conectarlo 15 minutos Y ver cuánto podemos recuperar Vamos allá Alexa Cronómetro De 15 minutos 15 minutos Empieza ahora Conectamos el dispositivo Empieza la carga Y pues nos vemos En 15 minutitos A ver cuánto podemos recuperar De batería Pues ya estamos entrando A la recta final 6 segundos Para ver cuánto Pudimos recuperar En estos 15 minutos Listo Alexa Para Y bueno Logramos tener Un 18% A ver si logra ver ahí Ahí está 18% De batería En estos 15 minutitos Como pueden ver Ahí está el efecto De las curvas Cuando se está cargando Todo esto de aquí Se va llenando Cuando está Pues avanzando La carga Pero pues un 19% Pues bueno Ahí tenemos Los resultados finales Del Motorola Edge Y como dije Esa es una de las Grandes pegas Que tengo con este dispositivo Porque es un Pues digamos Que es la gama más alta Que te ofrece Motorola A día de hoy Antes de irte por el Razer Y todo eso Pero es una liga Completamente distinta A lo que voy a decir Que todas las empresas Todas las marcas A día de hoy A excepción de Apple Me refiero En el mundo de Android Todas están ofreciendo Sus equipos Con cargadores De carga rápida Sea de 25 Sea de 45 Sea de 40 La mayoría Te dan Ese extra En la caja Y que aquí tengamos Un cargador Pues algo básico Para lo que podemos Encontrar en el resto Del mercado Si me deja un sabor Medio agridulce Sin embargo Como dije El equipo Por el precio Desempeño Rama Almacenamiento Pantalla Todo eso El rendimiento De la batería Está más que perfecto No sé si comenté Anteriormente Pero bueno Les puedo comentar Fácil 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 Lo que tuvimos De tiempo de vida De pantalla encendida Del equipo Que lo estaré dejando Por este lado Ya al final del día Con el 1% Logramos tener 9 horas Y 25 Minutos De pantalla Encendida Ya estarán viendo Las aplicaciones Youtube Whatsapp Instagram Fotos Cámara PUBG Call of Duty Chrome Etcétera 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 A lo que voy Es de que Si no llegamos A las más de 10 horas Que su hermano mayor El Edge Plus Pero tenemos 500 mil amperios Menos de batería De todas maneras Es demasiada batería Lo que tenemos Disponible Para nosotros 9 Más de 8 horas Más de 9 horas De pantalla encendida ¿Qué te puedo decir? O sea creo que Motorola En este aspecto De la batería De rendimiento Y pantalla Y en general Todo el paquete Del equipo Es una bestialidad Si no tenemos Video 6K Pero oye Tenemos 4K Tenemos una muy buena Cámara selfie Tenemos Night Vision Para la fotografía Estabilizado Es un paquete Muy muy completo Así que Sin duda Chécalo Consideralo Cuando estés buscando Un nuevo dispositivo Por menos de 16 mil pesos Y pues si Esto fue El día de uso Del Motorola Edge Próximamente La review Así que nos vemos En un próximo video Chao